Técnica del vibrato En el instrumento de la voz, así como en el violín, en la viola, en instrumentos de cuerda existe la técnica del vibrato es decir, de por si las notas están vibrando, oscilando la voz es muy... tiende mucho a vibrar de forma natural, es muy vibrante entonces, pero nosotros podemos mantener una voz plana, una vocal plana por ejemplo, vamos a hacerlo con distintas vocales Censa vibrato con I 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